Nuestro maestro nos dijo, cuando tengas que sumar un entero y una fracción, como te han enseñado a ti, aquí hay un uno, ¿no? Haces el mínimo como múltiplo que es tres. Pues, arma de canta. Si tú sabes que esto lo tienes que multiplicar por tres, porque no lo haces del tirón. Tres por dos, seis, más uno, siete, partido de tres. Esto. Esto por esto, más esto. Como si me divido. Por, más. Y se restando lo mismo, un entero. Nuestro profe nos dijo, cinco por tres, quince menos dos, trece. Trece y quince. Vale. Tardas mucho menos. Tienes. Te lo puedes aprender visualmente. Sexto por este, luego lo puedes poner. El denominador y quiso. Tienes un pedazo de maestro.